¿Es cierto que la estación del amor es la primavera? No por nada, luego dicen andas como en primavera. Vamos a ver qué nos dice Denny Welsony. Te faltó algo, Carlita. Dicen andas como burro en primavera, pero bueno, fuiste muy decente al no decirlo. ¿Cómo estás, Denny? Muy bien, Sonia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias también. Oigan, quiero aprovechar rápidamente para mandar unos saludos a gente muy linda que siempre me escribe y que a veces de verdad que no tengo tanto tiempo en meterme a Facebook, pero quiero saludar a Pepe Gallardo, a Navi Ríos, a Eduardo Acosta, Elvia Molina, a Antero Hernández y Margarita Archundia. Muchas gracias por sus mensajes y por todo lo que me escriben en mi Facebook. De verdad, se los agradezco infinitamente. Y bueno, ahora sí, platiquemos de este tema. Es un día muy especial, desde muchos cumpleaños, ¿no? Nuestra compañera Chío, cumpleaños. Sí, mi hermana. Mario Guerra, también Mario Guerra, le mandamos un abrazote. Le hemos dado muchos abrazos. Entonces hay gente que de plano abre, así como mi hermana Trini, el cumpleaños en primavera, puro apapacho. Pura, pura cercanía. Acá, apapacho rico. Entonces, fíjense bien, de hoy en adelante, de hoy, que es el 21 de diciembre cuando inicia el invierno, ¿no? Sí. Oficialmente. ¿A qué 21 de diciembre? Bueno, pues, tenemos pa' largo. ¿La primavera aumenta el deseo sexual, sí o no, Sonia? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. No sé, por algo. Mira, a mí me pasó cuando estaba embarazada, que había una cantidad de bebés que nacían por ahí de enero, febrero, que se hacen las cuentas pa' atrás. Justo vienen de la primavera. Son niños de la primavera. Sí, claro, claro. Fíjate que es muy importante esto, porque sí, sí hay una, o sea, sí pasa algo. No nada más es de, ah, y los pajaritos cantan, y las maripositas salen, y todo. Y, bueno, es como esta escena romántica, ¿no? De que en primavera salen los conejitos y todo eso. La verdad es que sí hay una influencia muy importante a nivel cerebral. Ajá. Y sabes exactamente qué es lo que hace que hoy toque, lunes toque, martes, miércoles, jueves, viernes, y hasta el domingo toque, todos los días toque en primavera. No, ¿qué sucede? A nivel cerebral, la luz del sol, o sea, duran más los días, si te fijas, los días son más duraderos. O sea, el sol también, y el sol tiene una influencia muy importante en lo que es muchos de los, de la, es un catalizador a nivel de cuerpo. En invierno, el cuerpo gasta mayor energía en calentarse, en esto, en este, está como más apretado. En el momento en el que el sol empieza a tener mayor influencia en el cuerpo, la energía fluye más, ya el cuerpo no se siente tan cansado. Entonces, como que te, esto de llenarse de energía y todo, es una realidad. El cuerpo se llena de mayor energía. En la vitamina D, que todos lo sabemos por el calcio y que ayuda a sintetizar el calcio y todas estas cosas, la vitamina D se activa con el sol. Por eso a los bebés les dicen, hay que darle sus bañitos de sol para que se active la vitamina D. Pero no se preocupen, no nada más le van a hacer fuerte los huesos, sino la vitamina D ayuda a sintetizar lo que son también hormonas masculinas, como la testosterona. Entonces, se activa la vitamina D, la testosterona sube, y usted se preguntará, ¿para qué sirve la testosterona en el cuerpo? Pues es exactamente la que nos ayuda a tener el deseo sexual arriba. Pero ya hay otro factor, señora, y señor, váyale tomando nota. A las 10 de la mañana, es exactamente el pico máximo de la testosterona. No sé qué son, pero a las 10 de la mañana usted está, pero bueno, los varones tienen la testosterona, el pico máximo de la testosterona es a las 10 de la mañana. Voy a voltar a verlos justo a las 10 en punto. Eso es muy importante porque esta hormona nos ayuda al deseo sexual. En el hipotálamo es el lugar a nivel cerebral donde se aloja la parte del enamoramiento del sistema límbico, de toda esta parte de la química, del deseo, claro. Entonces, cuando tú activas con la energía, con la luz, se activan las endorfinas. A nivel cerebral se secretan mayor cantidad de endorfinas y te sientes como que con mayor bienestar. Ya, otro punto más, otro punto más. Ahí va otro, la serotonina. ¿Tú has oído de la serotonina? Sí, sí, sí. Sí, todo lo produce el cerebro. La serotonina, cuando baja el nivel de serotonina o se recaptura muy rápido, la gente cae en estados de depresión. En este caso, la luz solar activa la melatonina y la serotonina, que son dos hormonas muy importantes, bueno, a nivel cerebral, una neurotransmisora a nivel cerebral muy importante. Entonces, estas dos sustancias a nivel cerebral hacen que otra vez te sientas como que con bienestar. Animado. Animado. Y la última y la más importante de todos, ¿qué pasa en primavera con el calor? Pues nos gusta andar como más destapador. Como más ligero, porque hay que odiarse, ¿no? Porque uno sube ahí, porque está calorón. Ahora sí que sube la calor. Sí, claro. Y entonces tu ropa generalmente es más ligera y dejas ver mayores atributos. Entonces es más fácil que con la cosa más ligera todo se vea mejor. Sí, claro. Y eso... O no, también, ¿verdad? Eso aumenta la parte visual hacia el varón, le parece... O sea, es más atractivo para él, pero porque, bueno, obviamente te ve con ropa más ligera y le sacas así como aprovecha los atributos. Y el sudor, en el sudor, ¿qué se encuentran? Las feromonas. Ok. No, bueno, es toda una... ¿Por qué en primavera toca ya? De verdad, las feromonas son muy importantes en esta parte química de la que hablabas. Entonces el sudor trae consigo feromonas. Ajá. Entonces es más fácil que se active el... El sudor es importante, ¿no? Hay que dejarlo bien claro aquí, chicos, no es importante que se nos active todos los olores. Sin embargo... No, no hay unos que no nos gustan tanto, ¿verdad? Sin embargo, pues se siente uno... Que llegas a casa, ¿no? Llegas del calorón, del tráfico y todo y te quitas el pantalón y no sé qué. Los chocitos salen volando. Te ponen el chocito o la batita, ¿no? La típica batita que todos tenemos en casa, la batita desenfadada. Y entonces por primera vez el marido desde hace muchos, muchos meses te vuelve a ver pues la entrepierna y eso porque traes el short y no te importa. Ajá. En invierno es más, este, es más fácil. Sí, estás más tapadita. Corrigeslo por el frío. Entonces, ¿alguna otra cosa más por la cual tengamos sexo en primavera bueno? Ahora dime algo, platicaste un poquito más como lo que sucede en los hombres. En las mujeres, ¿qué tanto es el cambio también como químico, digamos? No, es que todo lo que platiqué sucede en el nivel cerebral. Ok, tanto para hombres o para mujeres igual. Las mujeres, la melatonina la tienen los hombres y las mujeres, la testosterona es una hormona muy importante en la mujer para poder tener deseo sexual junto con los estrógenos. Pero bueno, en ella la cantidad de testosterona es un poquito más discreta que en el varón. Sin embargo, todas las feromonas, todo eso sucede entre individuos. Por eso en la primavera es más, se dice que inclusive es la etapa del enamoramiento, es la etapa de los matrimonios y en la parte sexual es donde va la gente más a consulta de sexualidad. Se incrementa bastante la consulta porque está en esta parte de... ¿Estás querendón? Sí, claro, claro. ¿Estás querendón? Andas como querendón y como canchondón. Entonces a todos los del foro los que nos ven en short. Porque a partir de mañana, muchachos, no, y a las 10 de la mañana sí yo quiero estar muy pendiente para ver esas caras, a ver si es cierto, muchachos. A las 10 de la mañana porque toca. Entonces es importante, acuérdate, es importante que también haya un método anticonceptivo, no vas a estar más propenso a esta parte del embarazo. Entonces, oxitocina también es una de estas hormonas que le llaman de hecho la hormona del amor, ¿no? Y esa se secreta a nivel del orgasmo. Entonces si tienes deseo sexual y llegas a un buen orgasmo, tu oxitocina va a estar arriba y toda que viva la primavera. ¡Ándale! ¡Que viva la primavera! ¡Claro que sí! Habemos unos de frío, ¿eh? También. Habemos unos de frío, pero hoy que viva la primavera, encuerarse... Es lo de hoy. Es lo de hoy, porque hace calor, simplemente porque nos vamos a encuadar, chicos. Porque hace calor. Ya les digo las caras. No, pero aquí no. Aquí no. Aguanten, muchachos, aguanten. Entonces, a disfrutar la primavera que verdaderamente nos trae consigo, mucho amor y muchos... Así es. Tenemos, apenas empezando, tenemos varios meses para aprovechar. Para practicarlo. Muchas gracias, Denise. Gracias, Soli.